Bueno, nos han sorprendido estos resultados porque, digamos, no era algo común hacer controles los días domingo específicamente y, bueno, hemos realizado el fin de semana anterior y este último, en el cual, bueno, han sido muchas las remisiones y la cantidad de actas labradas, más que todo lo que, en su mayoría, lo que es motovehículos. ¿Se puede comentar sobre los números? Sí, sí, sí. Si bien la cantidad de actas, por supuesto, va a superar lo que es las remisiones, tenemos aproximadamente casi 50 y pico, 57, 58 actas labradas en total entre los dos domingos y, bueno, en la cual el 60% de esta cantidad fueron por remisiones, por falta total de documentación. ¿Sobre todo se da en motovehículos? Sí, los motovehículos, digamos, son generalmente los motivos, digamos, de mayor infracción. Si bien hay actas por vehículo, por alguna cuestión específica, como, por ejemplo, un seguro vencido, pero, en el caso de los motovehículos, no solamente nos encontramos con falta de seguro, sino también, a veces, con falta de casco protector o falta de licencia de conducir. La falta de licencia de conducir se ha dado también en este último fin de semana, que, en su mayoría, fueron por ese motivo las remisiones. Matías, digo, ¿qué se hace con esto? ¿Se secuestra la moto? ¿Después se paga solamente una multa? ¿O se exige que cumpla con las condiciones que tenía faltantes, digamos? El juzgado, digamos, más allá de cobrar, en este caso, un importe, también, en cierta forma, obliga a la persona que, en el momento, circulaba en el control y no tenía su licencia de conducir, por ejemplo, para que trámite la correspondiente licencia a los fines, digamos, de que esta persona, al momento de retirar, más allá de pagando el importe, tenga su licencia de conducir. Claro, claro, claro. ¿Y qué hace con tantas motos, Matías? Porque me imagino que, a este ritmo, imagínate, en dos o tres meses tienen el corralón lleno de motos. Tal cual, Nico, digamos, eso, bueno, genera también toda una cuestión de relovenar diariamente, en este caso el depósito, ya que no es tan grande, pero bueno, esto también, como todos, a veces, somos hijos de rigor, esta persona, digamos, que comete un tipo de infracción, como fue en el caso de ayer, hoy, a primera hora, ya, digamos, se está interiorizando, haciendo los trámites correspondientes, y eso, digamos, permite que, en pocos días, a veces, se libere la moto, porque la persona lo utiliza como una forma de, una herramienta de trabajo, y muchas veces, bueno, al otro día viene, paga el importe que sea, y hace el trámite que corresponde. Claro, claro. ¿En algún momento habías planteado la idea de poder rematar algunos vehículos que estaban en el obrador? ¿Eso todavía está en debate, digamos? Sí, Nico, eso, bueno, es una solicitud que uno lo viene haciendo desde hace ya años, tanto el Ejecutivo como el Consejo, sé que están trabajando, pero creo que no, por lo que tengo entendido, no es una cuestión fácil, teniendo en cuenta que, como son bienes registrables, tiene que tener una autorización de ese registro del automotor, cuestión que no, o indica parecer que no es fácil, y que, bueno, los concejales están con ese tema, pero que es una urgencia, vos bien lo dijiste, con la cantidad de remisiones que hay, no solamente los fines de semana, sino en la semana también, hace que muchas veces ya no haya lugar, y bueno, uno tiene que estar viendo la posibilidad de buscar otra instancia o otro lugar con la policía local. Matías, muchas gracias. Gracias, Nico, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.